Gimena me ha hecho una propuesta, y puesto que tú Abel eres quien la ha atendido desde que llegaste a esta casa y Hanna tú eres quien eres para mí, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Y cuál ha sido esa propuesta? En realidad Gimena ha aceptado una propuesta que yo le hice hace meses. Que los dos convivamos en la promesa pero cada uno duerma en su habitación. ¿A qué se refiere con convivir? Abel, básicamente se refiere a que cada uno haga su vida aquí dentro. Veréis, cuando se lo propuse no me parecía una mala idea pero después de todo lo que ha pasado me parece de un cinismo terrible que me proponga algo así. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque en el fondo lo que Gimena pretende es arreglar nuestra relación, debe pensar que eso todavía es posible. Pues a mí tampoco me parece tan mal. Gimena estará contenta y al fin y al cabo ha sido una propuesta tuya. Sí, Hanna, pero es un plan que ya no tiene ni sentido ni validez alguno. ¿Pero qué ha cambiado? ¿Cómo que qué ha cambiado? ¿Que no me fío de ella? Tan triste como eso. ¿Piensas que puede cometer alguna locura? Pues a mí me da la sensación de que últimamente se está conduciendo con conocimiento, ¿no? Hay algo en su mirada. Hay algo en su mirada que me hace desconfiar. No sé, Manuel, pero si nunca le das una oportunidad no vamos a saber si ella tiene la... ¿Y si nos equivocamos? Pensadlo. El riesgo es demasiado grande. Creo que lo mejor que podemos hacer es que Gimena vuelva a casa de sus padres y se recupere allí. Sí, yo creo que es lo más conveniente. Pues yo no lo comprendo. Es que aquí está expuesta a la compañía de Manuel y eso le puede enloquecer. Pero bueno, por otro lado tampoco es tan descabellado lo que te propone. No. De hecho yo creo que ha sido muy generosa. Podría haberte pedido que durmierais juntos en la misma habitación, puesto que es... Sí. Hombre, visto así a lo mejor sí que deberías aceptar, Manuel, porque no creo que lleguéis a un acuerdo mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!